Un año significa una nueva oportunidad que Dios nos regala para poder ver la vida diferente. Un año es una gracia que Dios va poniendo en nuestra vida para poder contemplar más allá del horizonte que Dios siempre está presente. Un año es un espacio abierto que Dios pone en nuestra vida y en nuestro corazón para poder entender que Dios nunca se aparta, que Dios nunca se va, sino que Dios siempre está. Por lo tanto, un año más en tu vida significa Dios poner en ti nuevas oportunidades para ver la vida diferente, para contemplar la gratuidad del amor de Dios reflejado en nuestros pasos de la vida diaria. Que Dios en este nuevo año ponga en ti deseos nuevos para poder contemplar todos los días nueva la vida. Que Dios te siga regalando la gracia y más que todo siga poniendo en ti el deseo de continuar la vida sabiendo que Dios está delante de ti, delante de cada paso. Y que más también que todo siempre estará presente en tu forma de ser. Que este nuevo año 2021 traiga para ti abundantes bendiciones y que no solamente quedes tú bendito, sino también toda tu familia, tu trabajo y los espacios en los cuales tú te desenvuelves. No olvides siempre sacar un espacio para la Virgen María, no solamente en tu casa, exponiendo una imagen de la Virgen para que ella proteja tu vida, proteja tu familia y proteja todo lo que te corresponde hacer en este nuevo año. Pero también es un espacio que Dios quiere en tu corazón, quita todo lo que pueda obstaculizar encontrarte con Dios, estar con Dios y vivir solamente para Dios. Que Dios siempre habite en ti, que la fuerza y la gracia de Dios te acompañen y que nunca olvides las bendiciones de Dios siempre estarán contigo. Que todo este año 2021 sea un año bendito para ti y para toda tu familia. Que Dios te fortalezca, que Dios te bendiga, que Dios te dé la fuerza que tú y toda tu familia necesitan para mantenerse siempre de pie, aún en las adversidades, aún en las dificultades, en las problemas, en las tormentas y que recuerda, vendrán noches, pero también vendrán días, vendrán dificultades, pero también bonanza, vendrán intranquilidades, pero también estará contigo la paz. Dios te bendiga, el Padre Cielo siempre contigo.